¡Hey! Muy buenas a todos, aquí JaninPegasos en un nuevo gameplay y hoy continuamos en Pokémon. Acabamos terminando este gimnasio ganando la medalla y sacrificando a Flores. Flores irá ya para la caja de los muertos. Nos quedan nueve vidas. Cuidadito, que este loke me parece que va a ser un poco complicado. ¿What? ¡Yuhuu! Me llamo Orisa. La profesora encima me ha pedido que te dé una cosa. Ven conmigo un momento. ¿Qué vas a buscar a todos los Pokémon de Tesellia? ¡Genial! Las escaleras están por aquí. Bueno, mi habitación está justo aquí arriba. Venga, sube por favor. Bueno, las escaleras están ahí. Yo creo que lo sabíamos todos y no nos habíamos enterado hoy, me parece a mí. Permítame que me presente de nuevo. Me llamo Orisa y, como puedes ver, soy investigadora. Por cierto, estoy estudiando a los entrenadores Pokémon. La profesora encima y yo somos amigas desde la universidad. Así que me ha pedido que te eche una mano. Dicho lo cual, como muestra de apoyo, te voy a dar esta MO. Aquí tienes. ¡Corte, por fin! Hay movimientos que los Pokémon pueden usar incluso cuando no están luchando. Este MO que tienes es corte y con ella podrás cortar árboles delgados. Puedes hacer que tus Pokémon la aprendan. Además, las MO, como las MT, pueden ser usadas cuantas veces quieran. Ah, que es una maravilla. La única pega es que, una vez que tus Pokémon hayan aprendido una MO, les será muy difícil olvidarla. Esto podría pedirte un favor. Aquí, cerca de la ciudad Grés, hay un lugar llamado Solar de los Sueños. Allí se encuentra el Pokémon Muna, que desprende un gas llamado Humo Onírico. Pues bien, necesito ese gas. Con él tendremos acceso a la sincronización de juego. Y así podrás reunir un montón de datos sobre los entrenadores Pokémon. Vale, vamos a ayudar a esta colega, por llamarla de una manera. Pero antes de nada, necesito ir al Poké Center a dejar a nuestro pequeño muertillo. Mover Pokémon. Nombre. Mover 2. Equipo Pokémon. Vale. Un segundo, chicos. Vale. Vamos a mirar una cosa. Vale. ¿Dónde está? Líder de gimnasia. Vale. Me pone... Vale. La segunda es de tipo normal. El tercero es de tipo picho. Al tercero de entrenador, que es el que me interesa. Vale. Y tiene 3 Pokémon. Uno que es bicho veneno. Vale, los tiene a nivel 21. El máximo al 23. Lo cual vamos a tener que entrenar al equipo Pokémon. Por lo menos, por lo menos, hasta el 25. Para enfrentarnos a ese entrenador. Y que no nos trinque a Larby o a mano. Larby aguantó como un campeón. El que aguantó como un campeón para darnos la victoria fue nuestro Patra Flores, que en paz descanse. Vale. Necesitamos ir a esa zona. Y nos va a tocar un Pokémon fijo. Porque es ruta nueva. Como veis... Solar... De los sueños. Vale, que por aquí no podemos pasar. Vale, ya que tenemos uno muerto, vamos a cogerle. Y le ponemos la MO. No quiero tener ningún equipo del equipo... Ningún Pokémon... De mi equipo con MOs. Como mucho, como mucho, si nos toca... Un Magikarp o algo así. Que ese lo entrenaría fuera de cámara. Mover Pokémon. Si nos toca... Si nos toca un Magikarp en este juego... Con la caña de pescar... Ese Pokémon lo entrenaría fuera de cámara. Y molará bastante. Lo que sí os dejaría fragmentos de... De mi entrenamiento con ese Pokémon. A ver, ¿dónde tenemos las EMUs? Tenemos Avivar... Y Corte. ¡Uf, exacto! A Manon y Deblast le pongo eso. Va a ser nuestro Pokémon más fuerte por ahora. ¡Madre mía! Edith, ¿tú también estás buscando Pokémon raros? Pel, oye, una cosita. ¿No has oído algo al otro lado de la pared? Vamos a ver qué es. Me persigas... Vale. Mu. Ah, espera un momento. Aquí hay un Muna. Vamos, obedece. Suelta humo... Onirico ahora. Pero... ¿Quiénes es vosotros? ¿Y qué estáis haciendo? ¿Que quiénes somos? Somos miembros del equipo Plasma. Una organización... Que lucha día y noche. Para liberar a los Pokémon. Aquellos estúpidos humanos que los oprimen. ¿Que... ¿Que qué estamos haciendo? Pues estamos tratando de extraer... De los Pokémon Muna y Musarna. Ese misterioso gas llamado Humo Onirico. Capaz de mostrar los sueños. Usando ese gas podemos manipular... Los sentimientos de la gente y hacer que sueñen que quieren liberar a sus Pokémon. Así que... ¡Venga! Empieza a soltar ese gas. ¡Ahora! Y... Para hacer que suelte Humo Onirico... ¿Pateáis a ese pobre Pokémon? ¿Es que no tenéis corazón? ¿Es que acaso no sois entrenadores Pokémon? ¿Pokémon? Pues sí. También somos entrenadores Pokémon. Pero al contrario que vosotros... Nosotros luchamos por la liberación de los Pokémon. Y liberar a los Pokémon significa que ganamos combates... Y nos apoderamos de ellos usando la fuerza. Y así es como vamos a liberar a los vuestros. ¡Vamos! ¿Qué? ¡Edit! ¡Ayúdame! ¡Te ayudaré! Pero ya verás que me tengo que enfrentar yo a los dos, ¿no? ¡Tienen un Pokémon! ¡Eso es bueno! ¡Un Patrat! ¡Mi venganza! ¡Cada vez se hace más cercana! Lo tenemos al 14... Un placaje que ataques físicos hacen mucho más daño. Me utiliza Mordisco que me quita 3 puntos de salud. Pero le tiro el placaje. ¡Y ese Patrat debilitado! ¡Toma ya! ¡Vamos! 400 Poké Dólares ganamos por vencerle. ¿Es que acaso le has subestimado porque son jóvenes o qué? ¡Preparaos! La siguiente seré yo. A luchar contra el siguiente entrenador del Equipo Plasma. Tiene un Pokémon. Equipo Plasma recluta. Un Purloin. Cuidado, este también es del estilo de... De nuestro... Poké. Así que... Vamos a tirar placaje. Vale, somos más rápidos. Eso me gusta. Me he detocado que arena. Not bad. No... Me utilizo ataque arena cuando podía haberme hecho golpes furia o arañazo y quitarme bastante vida. ¡Nivel 15! ¡Ostras! Me sube bastante la velocidad. Tenemos bastante defensa especial y defensa física y ataque físico. Derribo. Olvidemos un movimiento antiguo. Rastreo mismamente... Me interesa, me interesa. Aprendemos derribo. ¿Evolucionará? No, no ha evolucionado. No me lo puedo creer. Hemos perdido. Incluso siendo dos. Pero no importa. Tenemos que hacernos con el humo onírico como sea. Rápido. Suelta humo onírico ahora. Parad. Parad ahora mismo. Vosotros dos, ¿a qué estáis jugando? Nosotros, el equipo Plasma, nos proponemos liberar a los Pokémon de los necios humanos. ¿Y quién no puede cumplir esa labor? Pero, ¿este no es el gran hechis que, cuando formó esta organización, nos dijo que había que engañar a la gente para manipularlos con facilidad? ¿Este no es el gran hechis que nos castigó tan severamente cuando fallamos en aquel plan? Rápido, vayan monos de aquí hasta que se calme. Musar Mug. ¿Pero qué? Ese tal hechis estaba en varios sitios a la vez. No se trataba del verdadero hechis, ¿verdad? Entonces todo ha sido un sueño, ¿o no? Y entonces ese Pokémon... Alguien pegó un guerrero. No aguantaba más, así que vine para acá al final. ¡Oh, un Musarna! ¡Musar Mug! ¡Mum, mum! Nos dejan una Pokémon. ¿Qué ha pasado? ¡Ah, hola, Brisa! Pues es que Muna estaba por aquí y luego... Pero el equipo Plasma y después Musarna vino y... No sabemos si fue un sueño o no. Y justo entonces el equipo Plasma... ¡Ya veo! Así que Musarna, sabiendo que su amigo Muna... Que es su pre-evolución estaba en peligro, vino en su ayuda... E hizo que se materializara un sueño. Lo que significa que... Espera un momento. Esto es el humo onírico. Con este humo por fin podré completar mi investigación. Por favor, pasamos luego por casa. ¿De acuerdo? ¡Ya me pasaré! ¡Uf! Menuda la que se ha liado. Eh... Pero por... Pero... ¿Quién no vas a casa de Oriza? ¿Que qué voy a hacer yo? Pues creo que voy a buscar a los Pokémon de antes. De acuerdo. Lo que quiero mirar ahora... Es como se llama... Este Pokémon mío. Se llama Lillilup. Y tiene un repelente. Eso me gusta. Lillilup. Vale. Vamos a buscar. Vale. A nivel 16 y a nivel 32. Vale. Es como... Casi como un inicial. Así que chicos. Lo vamos a dejar por aquí. Creo que ha sido un vídeo bastante entretenido. Y en el próximo capturaremos un Pokémon de esta ruta. Así que espero que este vídeo os haya gustado. Si es así no dudéis en dejarme un like o un comentario favorito. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Y hasta la próxima. Adiós.